Música Esta es la elección Para nuestros hijos ¿Acaso no comprendes? ¿Qué pasará con ellos? Que es mi corazón, no te lo veremos antes No te lo entiendes, no te hagas No te lo entiendas, no te lo entiendas No te lo entiendas, no te lo entiendas No te lo entiendas Esta es la lesión para nuestros hijos ¿Acaso no sorprende que no será tu lesión?